Son ocho mujeres que durante todo este tiempo están garantizando la asistencia a esos niños de cero a 20 meses y que a lo mejor no se conoce tanto en Cartagena la labor que realizan. No tienen tanta publicidad, no tienen tanta visibilidad, no tienen tanta difusión, pero ha sido fundamental también durante la pandemia. Ellas se jugaron en primera línea también en ese momento donde no estábamos vacunados su salud para poder prestar el servicio a las madres y a los niños que lo necesitaban. Dos mil quinientos niños de cero a 20 meses que han recibido ese apoyo y esas familias que cada vez son más genéricas, porque al final cualquier familia de clase media en un momento determinado que tenga el impacto de la crisis y que necesite el apoyo de esta asociación puede recurrir a este recurso. Y yo lo que espero es que en adelante esa labor se pueda reforzar junto con el Ayuntamiento y la Concejalía de Servicios Sociales. Y agradecer el trabajo desinteresado de estas mujeres que lo hacen con generosidad, por amor, no lo hacen por tener más protagonismo ni para que se les conozca y esa es la auténtica labor de voluntariado. Queremos escuchar a toda la ciudadanía cartagenera para tomar la mejor decisión junto con la comunidad autónoma, que es la titular del inmueble. Depende de la Consejería de Cultura, pero hemos creído conveniente que se desarrolle un proceso de participación para unas instalaciones tan emblemáticas y conocer cuál es la opinión de todos los cartageneros para tomar la mejor decisión, que ya la comunidad autónoma, como dijo el consejero y el presidente, va a tener en cuenta lo que opine el Ayuntamiento de Cartagena y lo que opine la sociedad cartagenera para que este edificio emblemático tenga el mejor uso y preste la mejor labor para todo el interés general en un sitio emblemático. Me parecería muy oportuno que cuando se tome la decisión el adjudicatario encargado de redactar el proyecto para la Casa del Niño tuviera en cuenta la singularidad y sobre todo la gran labor que se ha realizado durante estos años tan emblemática y tan simbólica en la Casa del Niño. Este año cumplimos los 25 años de uno de los proyectos que llevamos a cabo, que es un proyecto de lactancia que se llama La Gota de Leche. Este proyecto consiste en alimentar, como evidentemente alimentar a los bebés, de cero a veinte meses. Y nada, pues vamos a hacer una exposición de retrospectiva, de fotografía, aquí en el casino de Cartagena, que muy amablemente su presidente nos ha cedido uno de los salones, para enseñar un poco cómo ha ido el proyecto evolucionando, bueno, evolucionando en cuanto a nosotras que hemos ido envejeciendo, porque realmente el proyecto sigue igual. El centro del proyecto es el bebé, pero realmente hacemos una ayuda integral de la familia. Preocupamos un poco de su situación económica, de cómo vive, hacemos visitas a su domicilio. Bueno, pues vamos a estar tres días, vamos a estar el día 25, 26 y 27, como ya os he dicho en el casino de Cartagena. Pues a través de estos 25 años hemos atendido a más de 2.500 niños. Pensar que en el proyecto entra el bebé con cero meses, con un mes o con dos meses, pero hasta los 20 meses no se va. Luego entonces, claro, hemos atendido al año, pues atendemos alrededor de unos 100 niños. Provenientes todos, claro, de familias, de familias sin recursos. Hemos estado durante muchísimos años en el edificio de la Casa del Niño. Hace cuatro años, con gran disgusto por nuestra parte, pues tuvimos que dejarlo, porque por cuestiones de infraestructura y tal, nos tuvimos que ir de la Casa del Niño. Y ahora mismo estamos en el antiguo colegio Carmen Conde y reivindicamos, ya aprovecho, que queremos volver a la Casa del Niño cuando sea. ¡Gracias!